de ti le amo que buen corte parejo todo un canino parejo todo un canino ahí esta tan enamorada van fuar el sucio poter bueno buenas chicos como andan bebetos vamos a seguir metiéndole mira que este corte hoy le vamos a seguir metiendo al Harry el sucio poter como se llamó Howard Howard ay que rico que rica esta la gasosa hola todo piola mi brother ¿dónde sos pibe? todo nada esas amigas vienen ahí tiago gracias por ese follow brother vamos a estar jugando un poquitillo Howard's Legacy para huesos y no como dijiste todo piola opa ya tenemos esto ok 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 ah buenísimo boludo buena onda no pero igual a ver acá son todos bienvenides vea pero como justo ahorita si dije ah mira será que argentino dije boludo ah porque el club de Merlin no está el club amigo got 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 ña ña podría ser opa soy Merlin boludo soy Merlin boludo vamos a salir por acá boludo soy Merlin que loco que andan haciendo chicos hija de puta de duro acá puedo traer el room of requirement ya está ahí miren esto boludo miren esto ¿me sale por acá? es para aplaudir boludo que increíble que bien hecho todo el juego este juego va a ser gotti man no hay nada que hacer boludo es muy lindo hola eso precioso boludo Apex se acaba de morir hace poco su juego ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? ¿esto boludo? ah mira ahora me doy cuenta de esto boludo ¿y esto qué es? cuatro más caballo es igual a dos ¿será? caballo es dos así que no creo que sea dos ¿cuál es cuatro ¿cuál es cuatro? ah la serpiente esta vez este es la ría ¿cuál es cero boludo? más dos acá de ese caballo ¿cuál es cero? ¿cuál es cero? ¿cuál es cero boludo? ¿cuál es cero boludo? ¿ahí? ¿aquí? no ¿por qué se dio la vuelta? boludo eso está súper eso es un bug molesto mira ok espera se escucha despacio voy a decirle un poquito más dos espera tendría que escucharse bien boludo ¿cómo es esto? rebelión eso tiene el gato esto que no puedo hacer a ver caballo es dos entonces un dos tres cuatro cinco ok acá es la tarándula esta esta esto hey como Lion VTuber este es un bug muy molesto seis es de allá este es este ese es ahí ¿cuál es dos? man gracias a papu ¿te gusta peo? estamos full got got estamos ¿cómo puedo patearle al caballo este? al gato este cuatro más dos seis no es verdad sí tiene que estar acá vallero cuatro más dos cinco tiene que ser ¿qué? no hay multijugador man no hay el juego está muy bueno pero no hay multijugador ahora lo que quiero dar a entender es que miércoles tengo que hacer acá boludo no es boludo yo soy de los ¿cómo se llama todo? slithering ¿cómo mierda es esto boludo porque la otra hay que ser la araña pero no es la araña pues no claramente no va a ser eso ah esto está diciendo a cuál corresponde cuál ok esto es a cuál corresponde cuál ese es ahí entonces sí un dos tres cuatro cinco seis ahora la pregunta es ¿va de ese lado o de este lado? sí porque si no puede ser ese claro que ahí es boludo es seis acá tiene que ser dos dos más tres cinco está bien claro que no puede ser eso tiene que ser el caballo acá boludo o va desde arriba what no 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 pueden mandar links acá boludo mira usame mi nueva chaqueta de Merlin boludo como mierda se hace si hace pero no se puede mandar links boludo viste que el tema este es que la gente hackee cosas así entonces hay que poner ciertas cosas a si no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hago esto? ¿Qué? 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 Mi amigo Sebastián? La música te da para hablar así, ¿verdad? Tigo. ¡Oh, Sebastián! ¡Qué bueno es verte de nuevo! Sería un maleficio no volver a escuchar tu voz. Sebastián, te voy a estar esperando aquí, Sebastián. ¡Opa! Me has despertado durmiendo Buena Sebastian Swallow Tampoco misiones Vamos a hablar con Sebastian Ah, sí, ¿verdad? Me va a mostrar su pene Vamos a entrar a un cuarto Es muy raro este juego, boludo O sea, así, háblame en serio Es muy raro Porque muchas cosas así, tipo Íbamos a un cuarto secreto, voy yo solos Mira, meted al ropero Bueno Ahí está, nos metemos a un ropero con Sebastian Con mi hermana Un poco raro que te meto Vamos, él gusta a mi brother Ok Ok I know Ominous And I've certainly never seen anyone else here Again, mention this to no one Especialmente Ominous He has no love lost for his family All their secrets But this place is special to him Of course Ominous spoke to me about his family When we first met To say that he has no love lost for them Is an understatement Glad you understand Anyway The Undercroft has been a perfect place To sneak off to Away from prying eyes And even practice otherwise forbidden spells Uh-huh Really Like what? Like the blasted colors Professors Professors say It's not an appropriate spell To teach students A proper magical education Ought to include all magic My thoughts exactly A spell like Confringo Is only truly dangerous In untrained hands Such spells should be properly taught Not banned To be fair I'm admittedly partial To more fiery forms of magic But you should learn it I can teach you to you safely here Ok Me va a enseñar un nuevo spell Esto es una parte que es genial It may take a while to get the feel for it Mimic my wand movement The incantation is Confringo Mira esta parte es muy buena Esta parte es muy buena Cuando haces esto Esto es para aprender los spells You're getting it Ready to actually try it out Stick to the targets though Best to keep the undercroft intact Have a go at those candelabras Both have their uses But I think you'll find that a Confringo Confringo Travels a bit farther than that of a spell like Incendio Como la que sea para cambiar Confringo Ah mira que tiene acá Acá ahora este Confringo Nice work How's it feel It's a tad hog That's it I think I've got it Well done El sucio potter Hola Amphu Yo soy Amphu el sucio potter Porque hago cosas nasty Arr I enjoyed that The first time Ominous and I Practiced Confringo We singed our eyebrows Arr I would have paid to see that I swore we'd never live it down So this day There's something about that spell That's addictive This is exactly the type of magic I've been hoping to love There's more where that came from Been practising similar spells here for ages Although I didn't tell Anne and Ominous About everyone Haven't been here in some time It's not the same without Anne I'm sorry about your sister I'm sorry about your sister There's anything I can do Chul o chido sin un calor de mierda Yeah Meet Anne She could use some cheering up Just let me know when and I'll meet you She Mrs. Hogwarts She's been stuck at home with our guardian Uncle Solomon Unfortunately You'll have to meet him too Or meeting a new student Will be precisely what she needs I shall look forward to it Cheers By the way What was it you couldn't discuss Out in the hall earlier? I'm not sure where to start You said something was missing From what you found in the library Might it have something to do With Victor Rookwood? He didn't mistake you For someone else at all in Hogsmeade Did he? Nothing gets past you I'll tell you what I can Rookwood and Ranrock Are trying to recover something They think I took From a vault in Gringotts Gringotts When were you there? Professor Fig and I Wound up there after the dragon attack There was this portkey That A portkey To Gringotts Well It's all a bit convoluted I'm listening You must promise to keep this between us I trusted you with knowledge of the secret Undercroft You can trust me Alright I can see traces of ancient magic Ancient magic I don't know what I was expecting to say But it wasn't that What does that even mean? Tengo el pene gigante Ah, mierda, no era así All I know is that I can see whispers of an old magic That hardly anyone else can Fig and I think that Ranrock Has somehow found a way to harness that magic power Are you telling me that Godwin's baby wielding Some sorts of wizard magic That's what we're trying to find out And this ability of yours Does this allow you to wield this magic too? I... I don't know Well, when you do know, tell me I've been studying archaic forms of magic for ages Perhaps we can help each other In the meantime With both Rookwood and Ranrock after you I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order Spend as much time here as you'd like And remember Keep this place between us Ok, esto no tengo que chismosear Si no quiero que él me traicione 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 Ok Listo, mandame un Eso Esta gente no tiene email, boludo O sea Era más bueno se vayan a hacer un email Boludo, inteligencia artificial tenemos ahora, chicos Hola, Sebastián Espera You there I can hear you Oh, hello, Ominous I was just heading to our common room I've recognised that voice You're the new fifth year Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft Ah, well I was exploring And then suddenly found myself At a strange passageway Don't lie to me No one stumbles upon that room Sebastián told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone And not even your precious professor Figg Will be able to help you My father is friends with the headmaster I am not afraid to exploit that connection If I need to Trust me, Ominous I won't say a word And Sebastián is a good friend You shouldn't immediately assume the worst of him I don't need you to tell me about my oldest friend Thank you very much Ominous, I just meant I know what you meant Sebastián gets himself in enough trouble He doesn't need your help Sebastián is going to get an earful about this Uy, le cagué a Sebastián Pero yo no dije nada, boludo ¿Y cómo andás por Encana Sound? ¿En serio? Mioche Fíjate en el testículo de De los caballos Muy loco eso Un poco inventario Edulus Potion Espera Y no sé Tal vez porque Tenemos Un amigo en común ahí Que es tu pareja No lo sé Digo No lo sé Digo Espera ya Yo ya no entiendo nada Yo me voy a callar nomás Voy a lucir bonito O sea que va a ser más complicado Lo que parece Porque soy Una persona Horrenda Aparentemente Es lo que todo el mundo dice Así que Mira estar ahí Hola ¿Por qué voy? Llego y se habla de parejas Y cuernos Deo De cuernos Le vas a hablar, veo Joder puta Nunca le he de cuernos Voy a cambiar otra cosa De que no me gusta Esto, boludo Un poco Ah, tengo que ir más Del cosito ¿Cómo que yo digo cosas raras? Ya llegué más Esa me gusta más Esta facha me gusta más Que la de Merlin Perdón, Merlin Pero Ni a ver estoy No Hola Mr. Pippin Necesitas ayuda Con la entrega Sí, lo hago Un estudiante capaz Como tú No debería tener No problema Hacer la viaje A Cambridge Es solo Cerro de Hogwarts ¿Qué necesitas De entrega? Fatima Lawang Comeró Unas Potiones invisibilidades Yo me voy a quedar Callado Voy a golpear Voy a vapear Yo no dije nada Lía aprobó Y los solteros Voy a armar las cámaras De brú Si te tomas De brú Si te tomas esta Debería Debería ¡Halo! Bueno, un único precioso. Tengo más de juego. Tengo más de pillado el juego, churro. A ver, ¿yo qué debería hacer? Ah, misiones. ¿Cuáles son las posiciones? ¿Por qué, peor? Uff, eh... Demos un segundo que me quieran llamar. Por favor, ya amén, Muchos paquetes Boludo Boludo ¿Para qué quieres que tú compras el pañal Que es para todos Mierda, ya vengo chicos Voy a tener que recontra mutear todo Disculpenme Justo me están pidiendo una marca Que haga algo Voy a mutear todo enseguida Pero ya vuelvo A ver Bueno, chao Ya vengo Ahora sí Gracias a todos 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 Vamos a notar Porque acá nadie nota Manga de pajero Son de mi stream A ver Focus Máxima A ver si puedo comprar De este Edurus Y acá que pide Venomus Mandraki ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer Para ti Hija de puta Hija de puta Boludo? Boludo Cuesta carísimo Esto No hay para comprar 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 Acá Y ¿Qué? 500 500 Boludo ¿Qué tal la accesibilidad Del juego? Cosa que el juego Tiene algunos errores Mauro Que es Creo que es Meio hinchabola No sé ¿Qué tal la accesibilidad? Vamos a ver un montón Accessibility options Toggle aim mode Ok No probé estas cosas Left handed Dead zone Audio visualizer Minimap mapping Esto va a ser interesante Verlo Creo que no se puede cambiar No yo no soy alcohólico No sé si puede cambiar Así que probablemente Su accesibilidad Es una poronga Realmente Mauro Probablemente es una poronga Hijo de puta Vamos a viajar Agamem Agamem Man Que suerte Que ya puedo volar Man Un jugador Por ejemplo Cuando yo llegue Al comando de Lumos Haga la acción Hija de puta No No sé si tiene eso Sería la gran puta Creo que eso sería Ya de la gran puta Hola man Vamos Marce Bebeto Los grafos son una locura Boludo Tiene duro Tiene duro ¿Qué haces? Peinado Me da bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno Juego al fondo Le gusta Pebo Ahí Un kit Seemed simple Enough I'll do it I should think So It seems to have worked Hmm Well I suppose That would do If the demand If the demand for potions Is as high as you say Have you considered Being easier to work with Perhaps combining Your recipes And skills Ha Not such chance That Nerduel Had his shop handed to him The rest of us Had to make our own way I'll not give him The benefit of my Hard work and gumption If he fails on his own So be it Very well I shall let Mr. Pippin Know I delivered the potions As requested You do that What do you have for sale A ver si ya tiene Alguna cosa que necesita No No es lo que necesitaba Nada Eso es una basura Y si la cara tiene que enfocar Boludo Vamos al mapa TP directo No voy a estar Caminando hasta allá Boludo Si Si Ahí está Ah en serio Agárrala atrás Yuu Hugsmaid here I come Hugsmaid here I come Acá no se puede volar Lastimosamente Porque si no le pegaría Todo el mundo No en la escoba Probablemente Entonces Bien pensado Vamos in Potions healing Are a speciality Here Should you need any I deliver the potions To Fatima Lawang Very good And Did she cause you Any trouble I can see why You didn't want to go She was quite Cantankerous I do truly Appreciate your help And At least it's done I come with It was a pleasure Doing business With you Mr. Pippin Likewise Worth every bit Of that delivery fee To have someone Capable deal With that witch Best of luck With your potions Mr. Pippin Do take care A ver Ahora Howards map Este que es Exit Como recuerden Este es el cuarto Este cuarto Yo puedo modificar Todo como yo quiera Ceramic mask Ok Ok Vamos a ver Ropa Ok Me gusta Pero no me gusta Esa Esa apariencia Soy un mago Soy un mago Extraordinary Obmanezco No recito Mi brother Ok Bien Bien Hablando de eso Vamos a poder Tener esto Sigue Trabajando Interaccionar Edurus potion Hija puta No tengo para hacer Esas secundarias Se quedarán Como secundarias Boludo Mi brothercito Estás listo Vaya para comprar El monitor Este de acá atrás Barato Man Barato 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 Compre ya Compre ya Balato Muy balato Cablo puede comprar Pero no quiere comprar Dice porque Está caigüe Hello there Perhaps You can help me Nope GANDALY Oh Come on Vamos Profesor Thicke Ya esta Mr. Brax Es dos mil dólares No, no Mr. Brax Que hijo de puta de cable No, 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 no No, 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 no ¿No? Bien, por fin la continuación de esto, boludo Ahí esta, Benny, por favor, profesor El río se llama la Cámara de Mapo, por cierto, y el portrero de Percival Rackham nos espera ahí. ¿Profesor Rackham? Estoy esperando a conocerlo. ¿Cómo fue este Jackdaw obtener las páginas del libro? Evidentemente, Peeves los robó, y Jackdaw los robó de él. Oh, Peeves. Man, estoy bajón porque no he entrado. Mira, Corey, boludo. Esos chistes, Retsito, boludo. Hasta él se revuelca. Corey, bajón que hoy no tenemos nuestra ronda de roleplay, Mr. Brooks. El bajonazo, boludo. Esto parece promiscuente. Hay audio en español, pero es todo el audio en español, ¿no ves? Si no, entras, boludo. ¿Vos sabés lo que es pagarle a estos actores, boludo? De tener al actor más grosso de Estados Unidos, que hizo la voz de tantas personas, y poner... Joder, tío, esto está veneno... Boludo. Si hubiera subtítulo, sería God. Pero poner ahí... Joder, des... Ni siquiera dices pelear, mundo, ¿no? Dice... ¡Désármate! ¡Quémate! Hijo de puta, boludo. Horrible, ¿eh, mom? ¡Levántate! Y, por supuesto... Hogwarts, es magnífico. Sí, boludo. Viví... Cinco años allá. Joder, tío. Esto sigue... ¡Recórcholes! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué puta, boludo! Ahí mismo. Si solo tú estés aquí para ver esto... Pero hacía el toque, lo hacía... ¡Balazo! Hola, profesor Rackham. Nos hemos colocado el libro en el pedestal, como te preguntaste. Y este es mi... Mentor. Prof. Figg. Ok, eh... ¿Cómo te lo hacía, profesor Figg? Y tú, mi amigo joven, ¿verdad ahora qué necesitaste volver con el libro? ¡Yo lo hago! También veo por lo que te referías a este lugar como la Cámara de Máptica. Que te has llegado así, me dice que te tiene una habilidad de magia extraordinaria. La habilidad de magia, el potencial y el poder de que te deslocarás, deberías proveerte a ti. La ubicación de cada cuatro triales, en tiempo, va a aparecer en la mapa. Triales que te testarán y te darán acceso a la conocimiento invaluable. Triales que debes completar, en tu propia vida. ¿Recuerdas la memoria que veas en mi baño, Gringotts? No, 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 no. Una de estas fue una prueba. Estas son una parte importante de la viaje, pero no fueron las pruebas. Hola, Mr. Brooks. Ya vendrá la suerte. Nunca va por siempre. Los pruebas fueron diseñados para asegurar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido en secreto por tanto tiempo no falle en las manos malas. Estarán testarán tus habilidades, tanto inmedias y aprendidas. Pero de igual importancia, todo lo que veas en cuenta que lo que veas en la prueba nos interrumpenarás. Lo que nos interrumpenarás lo que quieras hacer con todo lo que nos interrumpen. Lo que necesitas necesitas. La prueba te enseñará mucho. Lo que te enseñará. Lo que te enseñará. No tenemos el luxurio del tiempo. Nos hemos esperado este tiempo, profesor Figg. Probablemente, un poco más. Respecto, señor. Algo que no sé el secreto que mantienes, sé que nuestro amigo aquí ha visto traces. Traces de una magia poderosa, oscura, que se ha llevado por goblin. Y nos encontramos un goblín no común poderoso que se ha llevado por una magia que nos preparamos para dejar tu baño en Gringotts. Ah, mirá, ¿y qué tal, boludo? Pero todos podrán trabajar en un colegio con toda la gente que juega acá con nosotros. Sí, sí. ¿Todo podrán trabajar en un colegio en malo que están haciendo roleplay conmigo? Mientras que el profesor Figg pueda ayudarte en locar los trials, pueden ser completados solo por uno con nuestra habilidad. A mí me gusta, perdón, a veces me gusta tratar de escuchar y ver si es que hablo bien. Sí, pero nosotros hacemos roleplay y todo, o sea, en un colegio, mam. Quizás tu amigo es más bien viajado que lo podrías pensar. ¡Qué idiota que te negocio, boludo! Joder, tío, esto sí que es un problema. Ahora vamos a ir para este lugar. Muchas gracias por esos bitazos, tío. Joder, esto es... Esto está buenísimo. King, what the fuck? Me has metido la polla bien adentro, tío. Esto está que mola. Joder, tío. Estas escaleras me están causando una fatiga. En verdad, te agradezco muchísimo por los... A ver, espera, espera. Joder, tío, en verdad que te agradezco un montón por esto. Oye, que yo no me parezco el Tegre. ¿Qué decía el tío este? Con el tema de los números. ¡Timers, timers! No. Maldita sea, King. Me has metido en una encrucijada. ¡Gilipollas! Pues realmente el requisito para hacer el Ropey con nosotros, pues... Básicamente... Es estar en un colegio, tener mala paga y creer que eres un profesor. No puedo hacer un puto TP. Joder, tío. Esto está que arde. Esto es una pasada, tío. Joder, es que en verdad esto sí que mola. O sea, he estado viendo muchos streams. ¿Por qué pongo esto así? Pues no sé. Pues no sé. Pero que está muy cool. Esto es una pasada, tío. Joder, es que los gráficos están muy bonitos. La verdad es que este caos que ha pasado con Auronplay y con la Villín pues son cosas que pasan, ¿no? O sea... Yo creo que si vamos a estar charlando un poco de esto va a ser mucho más simpático. La varita, pues... Bueno, puedes cogerla de aquí. Del nepe, si quieres. Y... Joder, King, eh. Me has cagado la vida. Ahora tengo que estar hablando como españolísimo. Pero sagrada. Creo que nunca en mi vida he visto mil vitazos, ¿eh? Nunca en mi vida he visto mil vitazos. A ver el puto mapa. Porque por aquí... Por aquí también está esto. Joder, es que aquí puedo hacer TP luego. ¿Sabes? Ahí está. Hay que decir que ha sido una maravilla. A ver tú. Hola, hola, carante. ¿Cómo estás, tío? Joder, bienvenido al stream, eh. Te han pagado mil bits para que hable como españolísimo. Me está saliendo como lorto y luego voy a hacer un meme, pero... A ver, que la paso fatal, eh. ¡Viva la Kings League! Podría quedarme callado, eh, pero estoy al menos haciendo honor a lo que he dicho y bueno, estoy hablando por cinco minutos. Hija de... Gilipollas, Mace. O sea, que la hija de puta esta ni siquiera saluda, pero bien que sí entra para... para mofarse de mí, eh. O sea, muy buena amiga, eh. Muy buena amiga. ¿Por qué no te la... ¿Por qué no haces esto? Oye, ya han bajado el juego. Había como... un poco como... ¿Cómo se llamaba este? Ay, que me cae muy bien. ¿Cómo se llamaba? El españolísimo este... Que le he regalado un otro rosado. Que el Rubio se... Estás de coña, tío. ¿Cómo se llamaba... Lo de Salón Play? eh... Iba el flaco. ¿Cómo se llamaba... El... El youtuber que el Rubio se dio en auto? Joder, es que en verdad no me esperaba que... que me tire, de ciritazos, eh. No me esperaba que andaba de ciritazos. Lodito, sí, soy Lodito ahora. Hola, hola chavales. Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, estamos jugando aquí al jueguito. Vamos a correr vamos a correr con el tío este, ¿no? Que quiere que lo siga y creo que es un poco pedófilo. Porque es un señor bastante viejo que me dice oye, sígueme. Ah, tú te escondes, gilipollas, y yo... ahora me está mostrando un nuevo poder, eh. ¿Qué? ¿Viajaste a España a trabajar con ti? ¿Cómo mierda hago eso? ¿Petrificus total...? ¿Cómo mierda hago petrificus...? ¡Joder, tío! ¿Cuál es el petrificus? Que no lo tengo. ¡Joder! Acercate. Acercate porque me acerco. Aquí está, petrificus. ¡Joder! Lo he dado... ¡Uy! Sí, que el tío se ha ido a la... a la verga, eh. En tigilo, está bien. Eh, sí, viví cinco años en Barcelona, o sea, realmente en Batadona. Y no sé por qué estoy hablando de así ahora, eh. Parezco como un Kiko. Así... Joder, es que los cuerpos estos están desapareciendo, eh. Ok. Vale, pues, ¿cómo vamos a seguir haciendo...? Desaparecer estos Goblins de forma sigilosa y... pues bueno, joder. Espero que no se líe. Si esto se lía, pues... realmente podría ser una opción, eh. Será si... si lo pongo uno luego el otro me vendrán los hijos de puta. No apareció ese. Ahí está. Pues sí, nos dieron cuenta y bueno. ¿No? Esto... Esto... Esto hace coña, ¿no, tío? Es que en verdad tengo que hacer eso a todos los... a todos los malditos Goblins. Etrificus etanus. Ah, bueno. Te has encargado a uno, tío. Joder, eh. Que en verdad no haces nada. A ver, ahora tengo que investigar esto. Uy. Me cojo esto, me cojo aquello. Oye, profe, ¿me coges la mano? Profe, ¿puedes cogerme la mano, profe? No, eso no es la mano, tío. Joder. Que me ha cogido el coño. Ven que te cojo. El profesor este te ha un poco pasado, eh. Le he pedido que me coja la mano y me ha cogido el coño. Ay. El gozo volando que... que... gilipollas. Comandamos, Iván Pato. Vente para aquí, chaval. Vente a jugar con nosotros. Cambio de español a España. Joder, es que esto está bien complicado. Creo que soy el único españolísimo que está jugando esto en inglés, eh. Nunca antes visto. ¿Dónde está el maldito? Pero ¿cómo investigo la presencia de los... de los... goblins? Tengo que seguir moviéndome. Por serio. No, pero es que me dice que sigue aquí. Joder. Yo no entiendo nada. Me dice que vaya aquí pues aquí estoy. ¡Rebelio! Vamos a salir por esta puerta, ¿no, tío? Está cerrada. ¡Hola! ¿Me podéis abrir? Concho, pues, muchas gracias por eso de suscribirse, tío. Ya han pasado los cinco minutos, ¿no? Malditos gilipollas. Que ya han pasado cinco minutos, eh. Que te estoy regalando tiempo, tío. ¿Y ahora dónde coño tengo que ir? ¿Cómo andamos, conchito? Es que me han pagado mil bits para que hable por cinco minutos como españolísimo y claramente como españolísimo nada. Ahí está. Joder. ¿Y esto? Uy, qué malote, ¿qué joder? Uy, joder, tío. Ah, aquí, aquí. Joder, este Goblin sí que está pesado, tío. A volar, tío, a volar. ¡Toma esto! ¿Y esto? ¿Y este aluano? ¡Eh, coño! Mételo en el culo. Ahí tenéis, tíos. Comerse, mi polla. Abajo y arriba, España, tío. Churro campaña. Gringo veces, España. ¡Ah, qué vida, España! Oye, qué. Oye, oye. Duele la muerte con cuchillo. Ha ganado el mejor de todos, tío. Hemos encontrado la entronación. Es que ya antes había venido aquí, gilipollas. Oh, joder. Joder, gracias, tío. Es muy amable, ¿eh? Que lo estoy buscando como hace cuatro horas el encantamiento, pero mejor me soga la polla. A ver, ¿puedo robarme esto? Muy lindo. Muchas gracias, ¿eh? Muy, muy, muy amable de tu parte, tío. A ver, ¿puedo robar más esas cosas? A ver, tío, tenemos que ir por esta puerta y está cerrado, tío. Puedes abrir toda esta puerta. Oh, ¿qué tal el Percival? Ya, ya está. Listo. Hijo de puta. ¿Qué tal? Hijo de puta que este este jato, boludo. Hijo de puta. Hijo de puta, boludo. No escuché nada de lo que pasó porque vi eso nomás que me mandó jato de mierda. I will in time see you back at the map chamber. Remember what you see. Hijo de puta, boludo. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, si fuera miniatura, usaría miniatura y subiría todo lo que fue hasta ahora. The reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Hijo de puta. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. Be careful, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revealio. ¡Ojo! ¡Uf! Acá voy a aprender algo nuevo, claramente. Claramente, bésame, no quiero que te salpique. No, porque esto es la gran puta, boludo. Si fuera más alargado, usaría de miniatura. Vea. Claramente, bésame, no quiero que me salpique y me pegue otra vez. Dale, bésame, bésame, dale, bésame otra vez. Tengo una 30, 90, darksito a mi brother. Y la de mente, bésame, y quiero sentir tus labios, investigando otra vez. That must have done something. Best have a look around. Suavemente Bésame 10 palos Me está picando cambiar mi monitor Por una 40-90 Pero Dudo que haya alguien que quiera hacer eso Suavemente ¡Opa! ¡Se caen los perros! ¡Nadie lo que es! ¡Qué God que es! Gráficamente el juego es un... ¡Ay! El monitor está más caro, boludo ¿Mil dólares más o el monitor? ¡Ah! Ya había un cofre 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 ¡Qué loco! ¿Cómo se ve esto, boludo? ¡Ah! Algo tiene que ser diferente, hijo ¡Sí! 360 de sobra ¡Ahí está! Voy a tener que probar un resto de bichos de mierda ahora ¡Quéutes no son nunca un buen reflective! Al menos sé que había lo que esperas esta vez ¡Ah! ¡Tomate! ¡Ah! Pá es el hombre humanos Pá es lindo el brazo ¡Y somos musique! Y todo depende de si te funciona también, ¿verdad? ¡Ajido! Ah, yo soy humilde, eso es cierto Tengo que mover más allá, boludo ¡Ahí está! Uno, pero allá que hay Es el plátano Sí, Mase, esta botella por ahí Están jugando, veo con Tito Suavemente Besame Quiero sentitos Rebellion De acá, es claramente ¡Ajido! Anfu, ¿cómo se ve el mapa? De ese que está En el castillo ¿Para cuál? ¿Cuál es mi brodercillo? ¿Qué hizo ese burst de magia? Quizás debería examinar cosas De ambos lados de la archa Miren, esto es Esto es lo que me imaginé ¡Uh, vaya! Esto está Un mapa grande Hija, no sé, boludo No vi, creo Todavía eso Por acá vine Pero es que no, ¿viste? Había volumen Un mapa grande A ver El trial Paso acá Es como el lado rojo No, no, no Revelling El error cambia Cuando me muevo En y fuera De la archa ¿Qué? Accio Ninguno de esto no es Esto, me parecía Lo que es raro que estés ahí Pero ahora Ahora la pregunta es ¿Se pasó por acá? Ay, no pasa nada Levioso Expelliante Confrido Espelliante Confrido Ahora todos siguen moviéndome La cosa para subir Tengo que ir por allá Espelliarmus Puedo matar a esta Sí Creo que hay una forma de subir Acá No, no se puede sacar Esas plataformas Son para Pero ¿Dónde? ¡Akion! Esas plataformas Yo creo que Estos son Más que nada Mata Son para tirarte Hacia ellas Puto me está criando Un amigo También que quiero saber Ay La leyenda Que hijo de puta Me hizo como Que hijo de puta Gracias por suscribirte Claro Después todo el bullying Me está haciendo Te suscribí ¿Verdad? ¿Qué pasa Siento por acá? ¿Sabes que cambia esto? Porque esto tengo que pasar De alguna otra Este sí tengo que pasar De alguna otra manera Esto no sale ¿Ves? No sale Ya tenía todos los drops Viene Mam Estuvieron viendo el de Avalanche Software Eso también te da Te da otra cosa ¿Cuál fue que cambia En ambos lados De la archa Por acá Tengo que pasar Algo que sea diferente Ahora no está más Esta parte Que es la que me bloqueaba Pero ¿Sabes lo que voy a hacer? Aquí Tengo que ver Cómo se cambia Cuando me muevo En y fuera De la archa Ahí ahora ¿Será que ahora tengo que Tampoco Hay que pasar Sin paso Ahora por acá Pasar sin paso Ahí está Ahora voy acá ¿Puedo vender esto? ¿Puedo vender esto? El 13 Destroy Yo no quiero Yo no quiero destruir Lo boludo ¿Puedo vender esto? 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 Aquí Man, que god boludo Tengo que pelear contra ese Sí, claramente Otro más Solo por ahora Leviosia, Expelliarmus Accio, Confrigo Expelliarmus Leviosia, Confrigo Accio Leviosia, Expelliarmus Facilita el todo Hacia estos lados Accio Accio Esto lo acabas No What? Pero salí daño What? Eso fue un bug bastante raro, boludo Eso fue un bug bastante raro, mom Porque me salí al piso Ok Espera A ver A ver 12 en el por 90 encima La tema no te deja vender acá Hacia algunas cosas, boludo Accio 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 ¿me voy por acá? ¿qué pasa si me voy por acá? eso es muy crack soy muy crack, eso me hace, eso me hace, soy muy bueno soy muy bueno si si hija puta que muchas pociones me dieron boludo gracias rebelio ¿por qué se movió si se mantuvo en el mismo paso? ok, pelearon con un super gripper, ¿ah? sí expelliarmus confrito acción confrito expelliarmus expelliarmus nebioso confrito critego expelliarmus expelliarmus casi empelequé, empelequé la una hijo de puta, ¿por qué no dejé de parado? BLUE expelliarmus expelliarmus jessa demás ¡Ahí ha quedado! ¡Expelleons! ¡Ataquia! ¡Expelleons! ¡Expelleons! ¿Por qué no me va a gustar mis poderes boludo? Si me servía, porque cuando hacía ese poder en amarillo, ahí es cuando tenía que reventarle eso con eso. Me quedé nomás antes en cooldown por eso no pude usar. Todo este juego se maneja mucho con el color de las cosas que tenés. ¿Verdad? Y te muestro un poquitito, creo que con este se ve. Se ve un poco mal. ¿Verdad? 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 No sé cuánto ahora voy. Ahora veo después esto. ¿Y cómo vas a quitarle su dolor? ¿Verdad? 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 ¿La Orquilla de la Hormenria? ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? 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 Tiene la respuesta. ¿Verdad? ¿Verdad? Estaba esperaba que vos y los demástenciemme en mi casa esta noche. Hay mucho que me quiero compartir contigo. Eso sería deliciosa. Podrás de que los demás nos acuerdan. Se fue a la puta, si o si Si o si le río a su hermano No va a mostrar acá, pero le río a su hermano A ver, Steam Ahora yo tengo 8.4 horas, boludo Ahora para encontrar un camino de ahí Nada, boludo Creo que mucho es un understatement Muchísima falta A ver si es una situación de los goblins El goblins? El student ha visto Deja, van a parar de todo Deja, 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 deja Using magic to remove pain Hmm, hopefully the next pensive Provide more context For now we should learn what Ramrock knows I will be honest I've no idea where to start Actually, I might know of someone I saw Ssonona at the three broomsticks Speaking to a goblin once They seemed friendly Bueno, es worth a try Vete a ver qué puedes encontrar De supuesto, no olvidas Mis estudios Sí, señor No, porque yo quiero hablar de todo el mundo ¿Por qué haces así, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué esto? No, esto está capturando de una forma rara, boludo Bueno Ojo, me acabo de contar una cosa, mirá Si usas con teclado, esto cambia En 1, 2, 3, 4, ven 1, 2, 3, 4, R, T Ah, mirá Y cuando cambias, cambia esto Qué loco Vamos a guardar acá Full Full man Ahora no está funcionando eso, ahorita tengo que apagarlo Tengo que quitar eso ahí, porque si no los perros se van a equivocar después, boludo Pero bueno chicos, vamos terminando el stream por ahora Porque Tengo otras cositas que hacer Así que les agradezco a todos por venderse Voy a tener un nuevo logo dentro de poco Que después les voy a mostrar Pero gracias a todos por venderse por estas horitas De stream que tuvimos Nos vemos Nos vemos estos días Mañana ya voy a ir con todo Así que gracias a todos por venderse en serio chicos Ah Este no era que tenía que poner Era este Pero ya que se nos ha conocido Ahí voilà Carola ¿Quién te ha conocido? Más between